Muchas gracias a todos por su participación en nuestros primeros dos bloques presenciales. Tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestros fundadores y socios Martín Esle, de Fundación Esle, Catalina Sallé, de Fundación Descúbreme y José Luis Donoso, de Fundación Once, con sus miradas para esta conferencia. También pudimos aprender de la experticia de Jesús Hernández, de Fundación Once, en los avances y aprendizajes que hemos tenido como sociedad en materia de accesibilidad, así como los desafíos que aún nos quedan para seguir avanzando en la construcción de una sociedad inclusiva y accesible para todas las personas, especialmente con las personas con discapacidad. Luego tuvimos la oportunidad de conversar con dos expertas internacionales. Ana Peláez, alta comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social Once, y vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad e Inmaculada Plasencia Forrero, experta, senior en discapacidad e inclusión en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Ambas compartieron con Michael Fenberg, director de Zero Project, quienes nos entregaron su visión sobre el desafío de comprender la accesibilidad como un derecho humano de las personas con discapacidad y cómo la tecnología puede constituir como una herramienta para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad. Sin duda, la accesibilidad es un tema transversal a todos los ámbitos de la vida y queremos continuar mostrándoles iniciativas que contribuyen a lograr en plenitud. En un inicio, les comenté que nuestra conferencia se desarrollará en un ambiente híbrido, lo que significa que tendremos bloques presenciales, remotos y grabados. Para continuar con el programa de nuestra conferencia, dejaré con ustedes a Andrés Beroyi y María Ignacia Rodríguez, de Fundación Descúbreme, quienes los acompañarán el resto del día en este programa especialmente preparado para todos ustedes. Gracias, Carola. Estoy muy feliz de ser parte de la conferencia Zero Project 2022 para América Latina y el mundo hispanoparlante. Mi nombre es Andrés Beroyi, soy el gerente de gestión y diversidad de Fundación Descúbreme. Soy un hombre alto, de tez clara, con lentes, de 50 años aproximadamente y con poco pelo. Gracias, Carola. También me siento muy orgullosa de ser parte de esta conferencia y trabajar para esta relevante misión como lo es la construcción de un mundo sin barreras para las personas con discapacidad. Como bien lo dijiste, mi nombre es María Ignacia Rodríguez, soy una mujer de mediana estatura, pelo oscuro, tez blanca, también uso lentes. En Fundación Descúbreme me desempeño como jefa de cooperación internacional y también lidero Zero Project para Latinoamérica. Aquí tenemos la tarea de expandir su misión por un mundo sin barreras hacia el mundo hispanoparlante y también hacia nuestra región. Sabemos que en nuestra región hay muchos esfuerzos que se realizan para promover la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Pero muchas veces estas iniciativas no se conectan, no se comunican y no logran generar sinergia debido a la falta de conocimiento y redes entre ellas. Necesitamos fortalecer estos lazos y generar un sentido de comunidad. Creemos firmemente que el trabajo colaborativo nos ayudará a crear un mundo sin barreras. Agradecemos a nuestros auspiciadores y patrocinadores por su compromiso constante para lograr un mundo más accesible e inclusivo. Esta tercera versión de la conferencia la estamos realizando en un formato híbrido. Es decir, contaremos con momentos en vivo como también momentos grabados en un ambiente virtual. Para continuar participando del resto de nuestro programa, me gustaría comentarles sobre el funcionamiento de nuestra plataforma web. Contamos con un canal de transmisión con dos idiomas disponibles, uno en inglés y otro en español, con el fin de ampliar este contenido a todos quienes estén interesados en él. También contamos con lengua de señas internacional para todas las sesiones y también subtitulado en español. Además, la conferencia se transmitirá de manera continua a través de YouTube. Pueden revisar la agenda detallada en la página principal de la plataforma latinamerica.ciroproject.org, en la cual está la programación de ambos días. Una característica de la plataforma es que permite agendar en el propio calendario aquellas sesiones que les puedan interesar. Sin embargo, si no pueden ver alguna de las sesiones al momento de la transmisión, no se preocupen, ya que podrán revivirlas al final del día. Estas quedarán disponibles en la plataforma durante las dos próximas semanas, junto con el material descargable de cada sesión. También tendrán la posibilidad de contactarse con las personas que están conectadas en la plataforma por medio del botón Networking, mediante el cual pueden generar reuniones entre participantes. Para continuar con el programa de hoy, presentaremos la sesión dramada Turismo sin barreras. Debido a la situación sanitaria de los últimos dos años, el turismo es una industria que se ha visto muy afectada. Y es de particular importancia hacer los énfasis necesarios para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en el auge de su recuperación. El ocio, la recreación y el bienestar son fundamentales para el desarrollo de una vida plena. Y desde esta perspectiva, la próxima sesión nos invita a reflexionar sobre el rol del turismo accesible y sin barreras para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Para esta interesante conversación nos acompaña con la moderación Jesús Hernández, Director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11 y Vicepresidente de la European Network for Accessible Tourism. Como expositores, contaremos con Glenda Durán, Directora Ejecutiva de Fundación Eres, una organización chilena creadora de monociclos inclusivos, un dispositivo que permite a las personas con discapacidad acceder a terrenos de difícil acceso y tránsito en áreas naturales. Nos acompaña también Renat Ampilogov de Global for All, una plataforma rusa de información y reservas sin barreras diseñada especialmente para turistas con discapacidad. Andrés Villagrán de Wheel the World, un emprendimiento social chileno que ofrece experiencias de viaje accesibles para personas con discapacidad, sus familias y amigos, y Bastien Palis de Latin American for All, una empresa de viajes ecuatoriana que ofrece destinos turísticos en toda Latinoamérica accesibles para usuarios de sillas de ruedas. Los invitamos a ver esta interesante sesión. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dejadme que me presente. Soy Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, y os doy la bienvenida a este panel sobre turismo sin barreras dentro del Zero Project Summit, enfocado en Latinoamérica, y si me gustaría empezar contándoos qué hacemos desde la Fundación ONCE y cuál es el trabajo que estamos desarrollando para desarrollar un turismo para todas las personas, un turismo sin barreras. En primer lugar, la Fundación ONCE se creó hace más de 30 años, es una organización gestionada por personas con discapacidad, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, probablemente somos la organización sin ánimo de lucro más grande del mundo, gestionada por y para personas con discapacidad, así como grandes cifras contar que somos más de 70.000 trabajadores los que trabajábamos en el grupo Social ONCE. Sí deciros que nuestros ingresos provienen de la venta de la lotería y de la autogestión de un grupo empresarial, con una gestión anual de en torno a 3.000 millones de euros de ingresos y que trabajamos desde el ámbito de la accesibilidad, desde una visión muy holística, desde una visión muy global. Estamos trabajando, empezamos trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en la década de los años 90 y ya en este siglo estamos enfocados en la tecnología, cómo introducir la tecnología y cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la tecnología accesible, entendiendo la tecnología como potenciadoras de nuestras capacidades, pero siendo conscientes de que una tecnología que nace con barreras, una tecnología no accesible puede provocar verdadera exclusión en las personas mayores y en las personas con discapacidad. En el ámbito del turismo, siguiendo con nuestra línea de trabajo con esta visión holística, hemos trabajado para mejorar las infraestructuras, para mejorar el destino turístico, mejorar el transporte, mejorar la formación de los gestores turísticos, que entendemos que es algo fundamental que aquellos que están gestionando una infraestructura turística, como puede ser un hotel o puede ser un destino, sepan de accesibilidad para que implementen, para que incorporen todas las cuestiones de accesibilidad. Hemos firmado convenios de colaboración con diferentes entidades, con diferentes administraciones, con diferentes organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Y yo creo que uno de los grandes hitos que hemos conseguido en estos últimos años ha sido el desarrollo de una ISO, de una norma, de un estándar internacional de accesibilidad al turismo, de turismo para todas las personas. Esto lo hemos conseguido hacer a través del trabajo conjunto de la Organización Mundial del Turismo y de UNE. UNE es el Organismo de Estandarización Español. Trabajamos desde diferentes roles, desempeñando diferentes roles. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, ha desarrollado el rol de combino, poniendo de acuerdo y colaborando, coordinando el trabajo conjunto de los diferentes organismos a nivel internacional en materia de turismo. UNE ha llevado el trabajo de secretariado, ha desarrollado todo el trabajo que debe realizar un organismo de estandarización, como en este caso es una norma española, el organismo de estandarización español. Y nosotros desde la Fundación ONCE hemos desarrollado el trabajo de Project Leader. El gran objetivo de esta ISO, de este estándar, era conseguir desarrollar una norma técnica, una norma que ayudara a implementar la accesibilidad a diferentes países. Y el verdadero reto era conseguir un estándar que pudiera ayudar a cualquier país, a cualquier sector turístico, a cualquier infraestructura, a cualquier destino, a implementar la accesibilidad independientemente de cuál fuera el nivel en el que se encontraran. El gran reto que nos lanzaba la Organización Mundial del Turismo en su momento era que trabajáramos pensando en países con alto nivel de desarrollo en materia de accesibilidad, como puede ser España, como puede ser Estados Unidos, puede ser Japón, Australia, Canadá, que hemos realizado un trabajo desde hace muchísimos años en materia de accesibilidad o países que no estuvieran tan desarrollados en este ámbito. Es una norma que trabaja la accesibilidad a lo largo de toda la cadena, desde el momento en el que la persona decide que va a realizar un viaje, que va a realizar una experiencia turística, cómo recopila esa información, cómo coge esa información, que esa información puede estar en formato accesible o no accesible. Por eso es importantísimo que aquellos gestores de destinos, de infraestructuras, de experiencias, diseminen toda su información en un formato completamente accesible. Otro de los ámbitos de trabajo en los que hemos desarrollado la norma ha sido en el ámbito del transporte, tanto el transporte para llegar al destino como el transporte en el propio destino, cómo una persona se puede mover sin ningún tipo de problema, independientemente de cuáles sean sus capacidades funcionales, se puede mover en el destino. Este elemento es fundamental porque, y yo de hecho me ha pasado en algunos de los viajes que he realizado por el mundo, he conseguido llegar a un hotel que era una auténtica jaula de oro porque seleccioné el hotel completamente accesible, pero luego moverme en la ciudad, en el municipio, poder disfrutar de las diferentes experiencias era imposible porque no se habían desarrollado sistemas de transporte, tanto públicos como privados, en el destino. Pues esta cuestión era fundamental. Otra de las herramientas, otro de los elementos que toca la norma es cómo debe ser un hotel accesible. Es decir, un especial énfasis en cómo debe ser una habitación adaptada para que cualquier turista pueda disfrutar de un hospedaje teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los turistas. También cómo debe ser una infraestructura, restaurante o servicios de hostelería, cafetería para poder proveer con la mejor calidad este servicio sin tener en cuenta, hemos tenido en cuenta que la accesibilidad es una cuestión de calidad, un destino turístico, una experiencia turística que no sea accesible carece completamente de calidad. Por eso hemos introducido de forma transversal estas cuestiones. He hablado de la información, he hablado del transporte, he hablado del destino de las infraestructuras, pero también son muy importantes las experiencias. Hablamos de experiencias en el turismo. Es decir, una norma muy global, una norma muy completa, una norma que tiene una visión muy holística de los requerimientos para que una experiencia realmente sea satisfactoria, una experiencia de calidad para cualquier turista. Esta norma ya ha sido publicada a través de la Organización Mundial del Turismo. También se está haciendo la distribución de la norma y os animamos a que todos aquellos que seáis susceptibles de poderla utilizar, os animéis a utilizarla. También os animo a que el canal Accesibilitas, un canal, un portal web que hemos puesto en marcha desde la Fundación 11 y el Real Patronato sobre Discapacidad, podáis acceder. Se escribe a Accesibilitas con dos Cs y con dos Ss, por hacer un guiño a Accessibility, pero en realidad es Accesibilitas, es accesibilidad en latín. Os animo a que os deis, bueno, que os suscribáis al portal, porque os podemos dar muchísima formación en accesibilidad, muchísima información en materia de accesibilidad. Bien, yo voy a concluir mi presentación sobre esta norma y sobre el trabajo que estamos haciendo en materia de accesibilidad desde la Fundación 11 y voy a presentar a Andrés Villagrán. Es el máximo responsable de Wilde World, es una institución especializada en viajes accesibles que permite encontrar, permite reservar alojamiento, actividades, viajes diarios con más de 80 destinos, que cuenta con un servicio de atención al cliente especializado. Es un servicio que yo creo que era fundamental, que no existía como tal y que era muy importante que fuera desarrollado, con lo cual dará enhorabuena a Andrés Villagrán por la experiencia. Es chileno, es viajero y aficionado al fútbol. Integró el equipo de Wilde World hace más de dos años, con más de ocho años de experiencia en marketing, trabajando en startups, agencias digitales y grandes empresas. líder al equipo de marketing de Wilde World con el propósito de hacer el mundo accesible. Buenas tardes, muchas gracias Jesús por la introducción. Mi nombre es Andrés Villagrán, responsable del equipo de marketing de Wilde World. Wilde World es una empresa que tiene como propósito hacer el mundo accesible. Queremos que todas las personas puedan disfrutar, empoderarse y recorrer el mundo sin límites. Todo partió con un grupo de amigos. Álvaro Silberstein, uno de los fundadores de Wilde World, que junto a Camilo Navarro, su amigo de adolescencia, quisieron ir a Torres del Paimé. Álvaro tuvo un accidente a los 18 años, es tetrapléjico, y hace más de 18 años ha tenido que vivir con esta discapacidad. En 2016, en diciembre, dijeron, vamos a Torres del Paimé, y todo el mundo les dijeron que están locos, que es imposible, que no se va a lograr hacer, que nunca se ha hecho. Y ellos siguieron adelante, dijeron nosotros lo vamos a hacer, juntaron un grupo de amigos, juntaron fotógrafos, hicieron un documental, ¿cierto? Y la historia se volvió viral. Se compró esta silla, Joeliet, para recorrer y hacer el circuito W en las torres. Y así Álvaro se convirtió en la primera persona con discapacidad en recorrer este circuito en el mundo. Y ahí nos dimos cuenta, hay un gran problema en el mundo, que el mundo no es accesible, ¿cierto? Y que la discapacidad y la accesibilidad no son tomadas como prioridad en la industria del turismo. La información de accesibilidad no está online, es súper difícil encontrarla. Y también que las necesidades de accesibilidad son relativas, dependen para cada persona. Dos personas con la misma discapacidad pueden requerir necesidades completamente distintas. Y además, no hay empresas ni soluciones que te garanticen esta información de accesibilidad. Por eso nosotros dijimos que queremos hacer la mejor solución del mundo para que personas con discapacidad, adultos mayores y cualquier persona que requiera necesidades de accesibilidad puedan entrar a willthework.com y puedan viajar donde más quisieran ir. Nosotros ofrecemos información confiable y garantizada de accesibilidad, damos recomendaciones a los usuarios de acuerdo a sus necesidades y a la accesibilidad que hay en los destinos donde quieren ir. Y también entendemos de accesibilidad, entendemos de discapacidad y tenemos un servicio súper personalizado de acuerdo a las necesidades de cada persona. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ofrecemos tres tipos de producto, alojamientos, actividades y paquetes turísticos. Nosotros levantamos la información de accesibilidad a través de nuestra aplicación que se llama Accessibility Mapping System, que junto a más personas comprometidas con la accesibilidad a lo largo de todo el mundo, van a los distintos lugares, a los distintos hoteles, a las distintas experiencias, a levantar esta información donde hay más de 500 puntos de accesibilidad. La información que levantamos va desde la altura de la cama, qué tipo de ducha hay, si es que hay una rampa o no hay ni una rampa a la entrada del alojamiento y así muchísimos más para que luego las personas puedan verla en esta plataforma y puedan empoderarse y saber a lo que se van a enfrentar. Muchas personas llegan a los destinos, ¿cierto? Escogen en distintas plataformas que quieren experiencia accesible y cuando están en el lugar se dan cuenta que no es accesible para nada. Nosotros queremos objetivizar esta información y así cada persona va a poder decidir si es que se acomoda o no se acomoda a su necesidad. También nosotros les pedimos a las personas para entender mejor, ¿cierto? Que se construyan su perfil de accesibilidad. Hay más de 20 preguntas así podemos entender mejor lo que el usuario requiere. También nosotros hacemos un match con la accesibilidad de cada destino y le podemos decir a la persona mira, nosotros te recomendamos si quieres ir a Nueva York por ejemplo, este de tour guiado que tiene un 75% de compatibilidad según lo que tú estás requiriendo. Y por supuesto también nos hemos enfocado muchísimo en crear comunidad, creemos que la colaboración es clave para hacer este mundo accesible, por eso todas las opiniones de los usuarios, de los viajeros es súper importante para nosotros porque nuestro propósito como lo dije es hacer un mundo accesible queremos llegar a todos los rincones del planeta y sabemos que colaborando, escuchando, trabajando con las personas es la forma de lograr esto. Somos 40 personas, bueno, vamos a ser más de 50 a final de mes, personas comprometidas, súper apasionadas con la accesibilidad, con mucha convicción, con mucha energía, con ganas de hacer las cosas de una manera distinta, creemos y en lo personal creo que el mundo en muchos ámbitos está yendo hacia una dirección que al menos a mí no me gusta y creo que todos, no solamente en Will the World, sino que en este mundo, si consideramos la accesibilidad como Hijo Jesús desde el punto de partida, nos aseguraremos que cada persona pueda disfrutar de este mundo al igual que otra. Somos personas que estamos a lo largo de más de 13 países, se hablan más de 5 idiomas y estamos todos los días full enérgicos en entregar la mejor solución para las personas con discapacidad. El plan es crecer, escalar para los próximos 18 meses, queremos posicionarnos en Estados Unidos, hoy en día tenemos 700 productos en más de 60 destinos en la página, estamos trabajando más de 100 y la idea es que el 2023 podamos ya cubrir la mayor parte de América, la mayor parte de Europa y también Asia, llegando a más de 150 destinos ofreciendo múltiples productos, ya sean en experiencias, en alojamientos y también paquetes turísticos. Así que los quiero dejar invitados a todos, creo y creemos que esto es un compromiso de toda la sociedad, necesitamos comprometernos en torno a la accesibilidad porque poniendo un poquito de nosotros, poniendo un poquito de energía, nosotros entre todos podemos hacer el mundo mucho más accesible para todos y para todas las personas de esta manera. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa, ha parecido espectacular y algo así, como te comentaba, era necesaria. Y a continuación vamos a tener el honor de contar con Glenda Durán que nos va a hablar del programa Senderismos y Límites de Chile, que busca eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del aire libre. Glenda es profesora de Biología, está especializada en Educación Inclusiva, es magíster en Políticas Educativas, miembro de la Red de Innovadores Sociales de Latinoamérica, además es fundadora y directora de la Fundación Eres, cuyo objeto es la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias a los espacios de participación ciudadana, además es madre, además de todo esto le da tiempo de ser madre de seis hijos, uno de ellos con discapacidad adquirida, premio 100 mujeres líderes en el año 2021 en el ámbito social que entrega mujeres empresarias junto al diario del Mercurio. Glenda, espectacular currículum y seguro que el proyecto espectacular cuando quieras. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad, un cordial saludo para Jesús y para todos los presentes. Queremos comentar con ustedes algunos, algunas ciertas pequeñas descripciones de las cosas que nosotros hacemos como fundación. El turismo ofrece experiencias que son agradables para el disfrute de todos y también ofrece la oportunidad de poder implementar buenas prácticas, prácticas que transformen la cultura y que puedan tener un impacto social, que cierren brechas y que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Esta forma de ver la oferta turística nos obliga a mirar la realidad e identificar las barreras por muy sutiles que sean y poder derribarlas y para poder justamente transformar la sociedad en un espacio para todos. Este es nuestro propósito fundacional y queremos invitarlos ahora a compartir cómo lo desarrollamos. Fundación ERES es una organización sin fines de lucro que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad, por la familia y especialmente pensando en la transformación social porque desde ese lugar podemos generar espacios más inclusivos. Senderismo sin límite es una solución de accesibilidad para poder realizar actividades al aire libre y que puedan participar en ellas personas con discapacidad en igualdad de condiciones y personas con movilidad reducida especialmente con el foco que queremos mostrarles. Senderismo sin límite es una experiencia de turismo en la naturaleza en sillas adaptadas de bajo costo. Para nosotros este sentido que sean de bajo costo es una característica fundamental porque permiten que sean más accesibles para todos. Las experiencias se desarrollan en parques con o sin accesibilidad. También este es un espacio de trabajo para personas con discapacidad. Ofrece una solución rápida innovadora accesible para la accesibilidad al aire libre. Incluye paseos inclusivos con nuestros monociclos o sillas de senderismo capacitaciones al personal para implementar el programa es decir generamos competencia en los territorios a las personas que van a replicar esta actividad y también la formación de personas con discapacidad para que puedan formarse como monitores y o guías de senderismo y desde ahí incorporarse a la vida laboral. Nuestra silla de senderismo es una ayuda técnica de montaje intuitivo y fácil de transportar es operado por dos o más personas que desempeñan roles específicos y ofrece una cómoda experiencia de contemplar y apreciar la naturaleza junto a personas con movilidad reducida sus familias un gran equipo de voluntarios y de trabajadores senderismo sin límite incluye varias cosas como por ejemplo la evaluación y el diseño y adecuaciones de los senderos podemos visitar un lugar y podemos identificar cuáles son las mejores rutas para poder realizar nuestras actividades incluye también material de apoyo material de apoyo que nos hemos trabajado según los propios territorios de tal manera de resaltar la flora la fauna y las actividades de autocuidado que queremos hacer en función de las especificidades de cada territorio y como decimos ciertas actividades inclusivas de tal manera que sea una actividad donde participen todos no solo personas con discapacidad de tal manera que puedan ellos comprender y valorar los espacios naturales y además poder vivir momentos de respiración consciente autocuidado y recibir todos los beneficios de la naturaleza otro producto de este programa es también el entrenamiento y las capacitaciones como les decía en los territorios en las organizaciones a las personas que van a replicar la actividad es así como se han capacitado numerosos operadores turísticos guardaparques voluntarios y jóvenes con discapacidad en la foto de la derecha pueden ver a Giancarlo Sosa él es un estudiante en la escuela especial de desarrollo una escuela pública del municipio de la reina que trabaja asociativamente con nuestra fundación Giancarlo es uno de los monitores que participa en este programa hay recorridos en muchas regiones del país se destacan en forma especial los implementados por la corporación nacional forestal que son nuestros socios nuestros aliados y quienes se han capacitado y han puesto en distintos lugares en distintos parques a lo largo del país sillas y personas capacitadas para poder replicar y poder ofrecer esta experiencia turística a las personas que los visiten con ello hemos podido hacer que los diversos paisajes sean accesibles a un gran número de personas y nos comprometimos que la sonrisa de los participantes sean el reflejo de que han vivido una experiencia grata una experiencia satisfactoria que les gusta que quieren repetir tenemos además más de 45 sillas fabricadas que están puestas en distintos lugares del país en 8 de las 16 regiones están ahora aumentando en distintos lugares nos hemos asociado con diversas organizaciones que están donando a distintos parques en los próximos días vamos a donar una a la Reserva del Morado gracias al Rotary Club la Reina Alta y así sucesivamente hemos estado también trabajando con otros actores para poder entregar en otros países de nuestro continente y permitir que más voluntarios se suman y que más personas puedan acceder a la naturaleza y disfrutar de ella cada experiencia y cada viaje basa su acción en la concepción de la vida que reconoce y valora la inclusión y a partir del ejercicio de las buenas prácticas el impacto en las políticas públicas nos interesa incidir en ella y la transformación cultural para la inclusión podemos modificar las creencias mejorar las expectativas de una vida más justa y en igualdad de oportunidades también creemos que debemos aspirar a impactar socialmente medioambientalmente y económicamente es la única forma que podemos asegurar no solamente la sostenibilidad del programa sino también la sostenibilidad de nuestro planeta para que muchas más personas a lo largo de mucho tiempo ojalá de toda la vida puedan disfrutar de estas experiencias que estamos compartiendo con ustedes quiero dejarles nuestros datos de contacto nos encantaría poder llegar a distintos lugares y asociarnos con muchas organizaciones para poder hacer realidad la inclusión plena los voy a dejar ahora con un video que les va a mostrar brevemente en qué consiste nuestro trabajo muchísimas gracias y espero que sigamos trabajando todos juntos en pos de la inclusión y la calidad de vida y el buen vivir de todos muchas gracias cuéntame ¿cómo lo has pasado? muy bien ¿qué es lo que más te gustó? la naturaleza que yo soy muy amigo de la naturaleza a partir de la hora un día senderismo sin límites hiking without limits el contacto con la naturaleza es esencial en la calidad de vida de las personas pero las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples barreras al momento de acceder a ella para resolver este problema diseñamos senderismo sin límites una experiencia de inclusión vinculación y bienestar senderismo sin límites ofrece soluciones de accesibilidad desde un enfoque multidimensional incluye la realización de recorridos inclusivos con la silla de senderismo y otras actividades inclusivas además incluye capacitaciones en servicios inclusivos en áreas naturales para equipos de trabajo voluntarios y beneficiarios senderismo sin límites trabaja en alianza con diversos actores de la comunidad local creemos que solo trabajando en equipo podemos hacer del mundo un lugar más justo y más inclusivo para todos y todas senderismo sin límites hiking without limits fundación eres muchísimas gracias Glenda por tu exposición a continuación nos vamos a ir a otra parte del mundo no sé si la santipo dale donde estás Glenda pero nos vamos a Kazajstán vamos el siguiente panelista es Renat Ampirogob Renat va a compartir con nosotros el trabajo realizado por Glove for All la plataforma de información y reservas sin barreras que facilita los viajes de los turistas con necesidades especiales Renat es gerente de esta organización de Glove for All es un proyecto dedicado al turismo accesible tiene más de 15 años de experiencia en medios de comunicación y gestión de proyectos su primer trabajo fue como profesor en un colegio para músicos ciegos a Renat y a Nadia les gusta viajar y quieren que todo el mundo pueda vivir esa experiencia y por eso crearon este mercado para viajeros con necesidades especiales se trata de un sitio web de viajes y una plataforma educativa para guías con discapacidad pero nos lo cuenta mejor Renat cuando quieras muchas gracias Jesús estimados colegas es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy soy Renat Ampilogov y para ellos que no me pueden ver soy una persona alta con pelo cabello rubio ojos azules estoy vistiendo un buzo azul y estoy desde Kazajstán soy el cofundador de Glow for Old y represento el proyecto que se trata o se dedica al turismo asequible en primer lugar por favor vean uno de nuestros seguidores esta mujer increíble es Natasha en silla de ruidas que tenía un gran sueño ella antes pensaba que era imposible el último verano ella hizo un viaje a Kamchatka una increíble península y viajó y vio volcanes en el océano pacífico y estaba muy feliz y el Glow for All es felicidad eso es lo que hacemos Glow for All lo hace más fácil para las personas con discapacidad en Glow for All es una plataforma en línea de reservas para personas o para turistas con discapacidades y proveedores de servicios accesibles la idea es tener turismo y tenemos actividades que ayudan e inspiran para que los viajeros puedan averiguar qué es lo que pueden hacer y a dónde ir esto nos permite tener aventuras adaptadas para ellos uno puede ir a un lugar y no pensar en la accesibilidad sino en una nueva experiencia nos ayudan a hacer esto posible nuestros seguidores nuestros socios tenemos empresas de hoteles museos guías de la ciudad queremos inspirar y crear un mercado al turismo accesible crear un impacto social a través de estos servicios accesibles Glow for All es una comunidad inclusiva que se basa en esta premisa nada para nosotros sin nosotros todos los miembros que están con nosotros son muchas personas con discapacidad uno de nuestras guías que ustedes ven en el centro de la foto su nombre es Eugenio y él maneja una silla de ruedas con su con su barbilla antes de eso había sido un guía pero ahora él llega a las montañas hace esquí hace snowboarding está feliz de compartir su pasión y conocimiento con los demás nuestro objetivo no es solamente que las personas se puedan adaptar a nuestros productos sino que los puedan organizar de acuerdo a su elección basados en sus dueños e intereses Glow for All allí todos pueden encontrar una variedad de aventuras accesibles desde el Atlántico hasta el Pacífico creemos que la discapacidad no debe limitar las posibilidades por lo tanto invitamos a las personas con capacidades para destruir esas barreras y con este tipo de capacitación que trabajen con nosotros en el desarrollo del turismo accesible tuvimos el segundo lanzamiento de nuestro producto esta plataforma este lugar donde las personas con discapacidad dicen a los profesionales de los viajes y pueden encontrar diferentes clases y diferentes posibilidades en el turismo accesible pueden aprender y obtener nuevas experiencias y habilidades las personas con discapacidades pueden descubrir nuevas capacidades o nuevas áreas de desarrollo profesional y esos profesionales del viaje aprenden a hacer el turismo accesible para las personas con ciertas necesidades estos últimos años fueron difíciles para el turismo incluso en 2020 encontramos nuevos socios para buscar nuevas rutas de destino y hemos ganado diferentes premios internacionales tenemos 25 mil suscriptores más de 120 socios de diferentes países en el mundo pero lo más importante es que damos hemos dado 24 mil horas de felicidad a nuestros viajeros creemos creemos que en 2025 más de 10 mil personas con discapacidad habrán viajado con globe for all y más de mil personas con discapacidades se volverán guías esta es nuestra visión con globe for all queremos abrir nuevas regiones para el turismo accesible que estamos buscando nuevas sociedades nuevos productos nuevas asociaciones y por supuesto también nuevos turistas para nuevos destinos algunos de palabras sobre nuestro equipo de globe for us es un equipo internacional con muchas personas la mitad de nuestro equipo tienen discapacidades trabajan como periodistas desarrolladores gestores en el tema de la accesibilidad yo soy el gerente y llevamos 10 años de experiencia pero la primera meta fue para músicos ciegos yo era un profesor en este lugar y sabía cómo lo importante que era la accesibilidad el turismo de intenta apoyar el turismo y los viajes la interacción con las personas como una de las metas de libertad nadie tiene que ser alejado por su falta de movilidad y dependencia muchísimas gracias por la oportunidad muchísimas gracias un proyecto francamente interesante y ahora nos vamos a ecuador bastien paliz de la metra latinamerican for all va a exponer su proyecto va a analizar su experiencia liderando este proyecto latinamerican for all empresa de viajes consellera en ecuador que ofrece viajes a varios destinos de américa latina que son accesibles para los usuarios de silla de ruedas cuenta con una maestría en gestión de recursos naturales de la universidad técnica de munich además ha trabajado en el desarrollo y fortalecimiento de distintas cadenas de valor incluyendo turismo sostenible y accesible con el apoyo del sector privado para diferentes organizaciones públicas y privadas bastien es también una empresaria siendo cofundadora del único amazon lodge accesible para sillas de ruedas de ecuador huasquila y de la agencia de viajes accesible en la antinamérica for all bastien una palabra es tuya cuando quieras muchas gracias jesús por la presentación y muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes para presentarles un poco acerca de nuestra experiencia como tur operador accesible principalmente en ecuador pero también desde el 2009 hemos ampliado a otros países en la región nosotros recibimos el reconocimiento de Project Zero en el 2018 y pues ahora muy contentos de también poder estar en este espacio donde también ya se va abriendo hacia organizaciones de nuestra región bueno latinamérica for all como ya les conté es un tour operador accesible que se enfoca en tours sostenibles que tienen la accesibilidad como un eje transversal tenemos operación directa en el ecuador y hacemos operaciones en perú y argentina a través de socios estratégicos estamos operativos desde el 2009 y manejamos grupos pequeños teniendo un conocimiento muy profundo del destino y tomando en cuenta los requerimientos específicos de cada cliente que viene a tener estas experiencias y buscando de que tengan siempre estas experiencias tan memorables adaptando los tours a las condiciones específicas de cada uno y poniendo un énfasis muy específico en el tema de experiencias como Jesús nos había comentado pues al inicio el tema de tener un hotel accesible no es suficiente la idea es justamente que se pueden realizar las actividades y tener estas experiencias memorables y eso es un enfoque estratégico que hemos tenido como tour operador bueno el tema de la sostenibilidad es un eje que manejamos en Latin America for all donde se buscan soluciones a corto mediano y largo plazo de accesibilidad cuando nosotros iniciamos en el 2009 realmente el Ecuador no era un destino accesible y lo que se buscó es justamente ver cómo se podía adaptar cada uno de los destinos que íbamos visitando con turistas en sillas de rueda de manera que puedan tener una buena experiencia y ahí realmente es donde nosotros también innovamos innovamos con esta silla de rueda que ustedes pueden ver aquí que es una silla de rueda off-road donde digamos se puede volver accesible en muchos destinos sobre todo también en la ruralidad los guías en ese sentido son claves para el éxito no se trata tanto de conocimiento se trata de ir un poco más allá para ir adaptando un poco sobre la marcha esto puede escucharse de pronto de que se improvisa mucho pero no es un poco esa voluntad de los guías de ir un poquito más allá en volver cada destino digamos accesible y que el turista pueda tener la mejor experiencia y llegar a lugares donde nunca pensó poder llegar es importante tener casos de éxito donde los proveedores turísticos puedan identificar las soluciones de accesibilidad y su impacto en el giro de negocio un ejemplo un buen ejemplo para esto es el Eco Lodge Huasquilla Amazon Lodge que pues en ese caso yo también soy cofundadora y es un lodge en la Amazonía donde realmente obviamente hemos tenido la suerte de poder desde el inicio armar digamos un destino turístico accesible con un diseño universal digamos donde personas con y sin discapacidad pueden tener estas experiencias memorables y justamente es a través del uso de este tipo de silla de ruedas que ustedes pueden ver acá que incluso llegamos a cascadas y a destinos y digamos donde normalmente nunca hubiesen soñado llegar entonces con gusto les invito a que también puedan visitar la página de Huasquilla bueno ¿cuáles son las claves para tener una buena operación? es hacer lo que es posible hacer porque muchas veces hemos visto que en el proceso de reserva pues tenemos mucha información pero que a veces de pronto no es como se había esperado entonces que de pronto la discapacidad tal vez es un poquito mayor o menor de lo que nos habían comunicado y ahí vamos adaptando y hacemos lo que realmente es posible hacer por eso es muy importante el tema del guía del guía que tenga esa flexibilidad siempre buscamos la seguridad primero por ejemplo en Galápagos cuando hacemos un tour en kayak pues cuando vemos que la movilidad de la persona de pronto no es como se había esperado pues cancelamos y buscamos otra actividad esa flexibilidad es muy importante para para que el turista se sienta seguro y pueda disfrutar también su experiencia es tener siempre en mente que que es una vacación es muy importante también no ir realmente a un paso que permita a la persona que nos visita también disfrutar el tour entonces eso eso es un tema que nosotros lo recalcamos muchísimo también con los guías que vamos capacitando en el tema de accesibilidad las claves de la operación pues es tener un entrenamiento constante a guías a hoteles a servicios este es un tema que luego de COVID nos ha dificultado un poquito porque vemos que se han perdido un poquito estas capacidades al no tener un flujo constante entonces de este entrenamiento constante realmente vemos que es un tema clave y que necesitamos apoyo para seguir haciéndolo que los hoteles estén conscientes de los requerimientos de personas digamos en sillas de rueda por ejemplo con cierta discapacidad y que puedan ellos también preparar un poco de manera improvisar también un poco porque hay que tener claro que los destinos aquí en Latinoamérica pues todavía no están del todo preparados y capacitados para tener esta accesibilidad para que un turista pueda moverse libremente entonces el que nosotros hagamos esta sensibilización antes de que llegue el turista es clave para asegurar un buen servicio esta actitud de aprender siempre y constantemente para satisfacer las necesidades del cliente también son muy importantes y para ello vemos que también es necesario poder apalancar recursos externos porque realmente son operaciones muy costosas son operaciones que requieren un gran nivel de detalle y que digamos difícilmente un tour operador puede cubrir por sí mismo sobre todo en el inicio hasta tener un flujo que lo vuelva más constante cuáles son nuestras lecciones aprendidas la sostenibilidad está siempre digamos en 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 la parte más importante para poder proveer estos servicios excelentes se necesita de redes de de contactos donde digamos haya gente que ya haya realizado el tour para que se pueda compartir esta información de primera mano no hemos visto que hacer por ejemplo promoción en en de manera general no tratando llegar a personas con discapacidad pues no no se llega digamos es se requiere de que personas que hayan vivido la experiencia también lo puedan compartir y puedan animar a otras personas con discapacidad a a digamos a venir estos estos destinos no tan comunes y donde temen no un poco que los servicios no no se adapten a sus necesidades entonces eso eso ha sido una lección aprendida que hemos tenido hemos visto también que el turismo para personas con discapacidades es un nicho muy pequeñito no y y el tema de de devolverlo sostenible para un tour operador es bastante complejo por lo que también hemos visto que debemos ampliarnos hacia hacia otro otro tipo de tours no entonces ahora también estamos ofreciendo tours de yoga para personas ciegas que hemos tenido también un primer acercamiento digamos antes de la pandemia justo antes de la pandemia con un grupo que también vino y que se fue encantado también de la experiencia que tuvo y justamente nos permite también ampliar un poquito esa propuesta para alcanzar esta sostenibilidad que buscamos y seguir ofreciendo este tipo de tours bueno también como ya lo hemos oído de los otros colegas es importante hacer un análisis del destino los inconvenientes siempre pueden pasar lo importante es siempre cómo reacciona y ahí el tener digamos los guías que tengan esta actitud de ir siempre más allá es clave y es algo que lo estamos trabajando fuertemente en el tema de las capacitaciones en ese sentido el extra mile es un factor diferenciador y lo importante es justamente sensibilizar también a los proveedores digamos que trabajan con nosotros en estos temas Bastien muchísimas gracias un proyecto francamente interesante enhorabuena quiero dar las gracias a todos los panelistas por los proyectos tan espectaculares que nos han presentado proyectos que van a mejorar la calidad de vida y sobre todo la experiencia de las personas con discapacidad en el turismo muy especialmente en el turismo en el medio natural me ha resultado francamente interesante yo como usuario de silla de ruedas seguro que me animaré en algún momento dado a participar y a disfrutar de estos proyectos que habéis presentado ahora vamos a iniciar un turno de preguntas me gustaría empezar por Andrés Andrés ¿consideras que los países de América Latina y Caribe están preparados para ofrecer un espacio de recreación sobre todo centrado en el turismo accesible como hemos visto a todas las necesidades de no ser así ¿cómo se podría profundizar en este desarrollo? Bueno Jesús muchas gracias por tu pregunta muy buena pregunta de hecho yo creo que en general hay una problemática en el mundo que el mundo no es accesible nos referimos y me refiero a que el mundo no es accesible en base a dos componentes principalmente en infraestructura y un cambio cultural si bien hay países desarrollados que tienen su infraestructura más desarrollada y accesible para las personas como por ejemplo Estados Unidos con su leyada ¿cierto? o en Inglaterra que para los Juegos Paralímpicos desarrollaron una infraestructura accesible ellos se ven enfrentados a muchos problemas en cuanto a accesibilidad entonces llevando los países latinoamericanos si bien estamos un poco más atrasados yo creo que sin lugar a dudas estamos preparados para ofrecer turismo accesible creo mucho que el mundo está desarrollado por personas y lo que más se necesita son las ganas de involucrar la variable accesibilidad en el desarrollo de nuestras sociedades nosotros a través de Build the World lo que nosotros tratamos de hacer por un lado es concientizar sobre accesibilidad ¿cierto? la importancia de ella y por otro lado generar infraestructura por ejemplo el año pasado nosotros entregamos y donamos siete pasarelas para que las personas con discapacidad puedan entrar en la playa con sus sillas de ruedas ¿cierto? creo mucho también en la colaboración creo que una responsabilidad de los entes gubernamentales de las empresas privadas de organizaciones y de todas las personas de que podamos facilitar para que las personas con discapacidad y que requieran accesibilidad puedan disfrutar de una experiencia accesible de todas maneras hay barreras nosotros consideramos una experiencia accesible cuando hablamos de alojamientos transporte experiencias y actividades pero con las ganas de todos y con con las ganas de hacer un mundo más accesible esto se puede lograr sin lugar a dudas y nosotros lo estamos haciendo en más de treinta destinos en Sudamérica muchísimas gracias Andrés ahora vamos a preguntarle a Glenda Glenda ¿cómo describiría su trabajo con instituciones públicas privadas y otras fundaciones en la búsqueda de un turismo más inclusivo? Muchas gracias Jesús qué buena pregunta nosotros describimos el trabajo en conjunto como un trabajo que nos nutre que nos entrega oportunidades de mejora para las distintas iniciativas que estamos implementando para nosotros la inclusión tiene un eje fundamental en la sociedad y eso siempre lo hemos pensado como poner al servicio del bien común las distintas competencias y habilidades que tenemos para co-construir en conjunto una realidad como la que soñamos también nos ha permitido poder incidir en políticas públicas nos ha ayudado también a disminuir brechas y fortalecer también la equidad consideramos que esta experiencia en asociatividad con organismos públicos privados y fundaciones nos ha permitido desarrollarnos cada vez más hemos podido crecer en conjunto y es así como tenemos diversas experiencias con la Corporación Nacional Forestal con Cernatur haciendo evaluaciones de rutas turísticas y cursos en el área con las escuelas especiales y en ellas debo nombrar con mucho cariño la Escuela Especial de Desarrollo de la Reina con la Corporación Parque Maguida con Nuevo Arquitectura en general podríamos decir que esta posibilidad de co-construir de generar a través de las alianzas le hace bien tanto a las organizaciones como también a la sociedad hoy día nosotros queremos relevar incluso un nuevo convenio con la Fundación de Astronomía porque hemos podido iniciar visitas nocturnas a los parques y disfrutar el cielo maravilloso de este país y tener muchísimos más aprendizajes sin duda hay mucho por hacer todavía pero juntos estamos seguros que lo vamos a lograr con mucha mayor facilidad muchas gracias Jesús muchísimas gracias a ti Glenda muy interesante tu respuesta ahora nos vamos a Kazajstán Renat muchas gracias por tu proyecto Glove for All muchas gracias existen planes de expandir Glove for All a otras regiones como Hispanoamérica ya sea de una manera autónoma generando alianzas con instituciones que realicen un trabajo similar en la región muchas gracias por la pregunta cuando yo era un niño recuerdo el momento que estaba buscando en los Glove en el Glove en los mapas y nada me podía parar de hacer esas cosas yo creo que nada nos debe parar de cumplir nuestros sueños especialmente la discapacidad y un ambiente no accesible como les dije previamente nuestra meta es entregar la libertad de elección para el turismo con discapacidades para personas con discapacidades para que cualquier persona pueda viajar a cualquier lugar estamos abiertos estamos dispuestos a abrir todos los países que podamos y vamos a ir a América Latina y nuestros turistas tienen experiencias en esta región por ejemplo tenemos experiencia en México Brasil República Dominicana y estamos buscando nuevas asociaciones en esta región porque en este mercado uno de nuestro parte de nuestro impacto social es hacer estos proyectos más visibles al pensar en el turismo accesible y las regiones accesibles para todos tenemos grandes iniciativas y estamos más interesados en estas maravillosas iniciativas después de lo que escuchamos en este maravilloso evento y esperamos encontrar nuevos socios que estén abiertos a todos los turistas en América Latina gracias por la pregunta gracias por la oportunidad muchas gracias Renat a preguntar a Bastien un proyecto francamente interesante Latinoamérica For All me gustaría preguntarte porque el proyecto está muy focalizado en accesibilidad para personas con discapacidad física es expandir o sea discapacidad cognitiva discapacidad visual y va a ser un proyecto pensando en la accesibilidad universal sí muchas gracias Jesús de hecho como ustedes vieron en la presentación una de las lecciones aprendidas es que trabajar solamente con personas con discapacidad física es un nicho demasiado pequeño y se ha vuelto muy difícil también tener la sostenibilidad digamos financiera en estos años sobre todo en pandemia la verdad nos ha golpeado muchísimo también como la mayoría de los de los negocios turísticos y pues ahora en digamos en la nueva estrategia en la nueva visión que hemos planteado está justamente ampliarnos hacia otras discapacidades de hecho nosotros ya hemos tenido un primer acercamiento con novidentes con un grupo de novidentes que vino justo antes de la pandemia en enero del 2020 de hecho y tuvo un tour de aproximadamente tres semanas por todo el ecuador y nos fue excelente tuvo muy buenos reviews y esperamos poder retomar también este tipo de tours y pues también con todas las demás discapacidades que tú muchísimas gracias bastien pues me alegro de que extendáis el proyecto a todas las discapacidades me gustaría como he comentado antes dar la enhorabuena y las gracias a los panelistas ha sido francamente interesante hemos tenido proyectos sobre todo basados en latinoamérica will the world es un proyecto muy global globe for all es un proyecto también muy muy global y yo creo que conseguiremos en un futuro próximo con estos proyectos de emprendimiento con impacto social resolviendo problemas reales problemas que existen actualmente que no a los que no se les ha dado una respuesta a través de estas iniciativas de emprendedores con y sin discapacidad como hemos podido ver podamos tener en un futuro un mundo mejor y podamos disfrutar del medio natural del turismo en general de una forma completamente accesible en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía y produce un especial orgullo porque empecé a trabajar en accesibilidad a espacios naturales pues en el siglo pasado en los años 90 empezamos a trabajar en España en accesibilidad a parques nacionales a parques naturales y de hecho en mi tesis doctoral fue una propuesta metodológica para analizar la accesibilidad de espacios naturales protegidos por lo cual bueno pues esto me produce como os digo un doble orgullo finalizamos aquí este panel dándole las gracias a todos aquellos que hayáis querido asistir a estas ponencias a este panel tan interesante y sobre todo a los panelistas por haber querido compartir estas experiencias tan interesantes con todos nosotros y por supuesto a Cero Project por organizar esta sesión muchísimas gracias gracias